Música Bienvenidos, hoy tenemos dos partidos, dos partidos de visita el primero contra el Mónaco y el luego contra el Ludogratz van a estar los dos partidos que vamos a estar haciendo hoy en el medio si hay un par que son el Panitóricos y el Panatinaikos y después bueno de la victoria contra el Liverpool la verdad es que quedamos bastante bien parados en el grupo y después de ese partido con el Levadiakos le ganamos a Españaños 3 a 0 Kodina, Nielsen y Milosevic con los goles, fue 3 a 0 en casa estadio lleno también en casa, 1 a 0 gol de Kranich que está teniendo un gran año este año luego fuera de casa contra el Xanti fue 3 a 0, Kocic, Trent y Kranich o Kraschnich o como sea que se pronuncia por lo que salvo el primer partido que perdimos ganamos los siguientes cuatro así que estamos bastante mejor acomodados en la liga tenemos 12 el Olympiacos y el AECA ambos ganaron los cinco partidos así que han arrancado con todo y parece que este año atrás va a volver a ser una carrera entre tres lo cual no está mal, no está mal para nada porque bueno, le da competitividad creo que tenemos algún fichaje no, 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 no tenemos una oferta hecha pero además Kisanovic se fue seguido a la Polón, Lima, Sol y Michait se fue al Lamia pero eso ya lo habíamos ya lo habíamos visto, ¿no? entonces esto es lo que le quería mostrar Richard McNube me gusta McNube sé que no es McNube pero me gusta McNube es otro central como ven hay una cierta tendencia 1.94 de más yo creo que los centrales tanto Arita, Milosevic como Campbell van a empezar a tener ofertas y bueno hay que hacer el recambio vamos a ver qué pasa 750.000 euros ofrecimos por él así que bueno sumados a Claudinei del Fluminense en Xele que es el sudafricano que se fue cedido también de nuevo a Sudáfrica y el otro es Seywald el austríaco del que vino bueno se fue a la Ostraviena cedido ahora no es de St. Polten y Jankovic del Red Star que está cedido en el Apolón Lima, Sol así que bueno con el otro sudafricano ya serían creo que este es el que más fe le tengo ¿no? en Jankovic creo que con con el otro ya serían cuatro creo que estamos bastante bien cubiertos con que dos de los cuatro anden bien creo que que es suficiente el Liverpool que era no 6 a 0 el Ludogrets bastante tranqui Ludogrets que tiene pinta que va a terminar último cómodo y bueno nosotros que visitamos al Mónaco son favoritos por supuesto y nosotros vamos a salir con con Rodríguez en el arco Greco Milosevic Mejía y Vosic Payet Virgilio Sivinovic Kulsar Nielsen y Korsic van a estar jugando Malocu es el que no está inscrito Campbell está seguido por el Porto como ven justamente habíamos estado hablando de eso así que así que bueno veremos a ver cómo cómo evoluciona la cosa hoy va a jugar Mejía que también está seguido por el Manchester United y el Atlético Madrid así que bueno como ven tenemos varios varios que están seguidos Mejía tiene una cláusula de 21.000 y tanto Mejía como Arita como Campbell ocupan el lugar de extranjero de no comunitario así que en ese sentido bueno serían las primeras entre comillas opciones para irse Milosevic la verdad me gustaría que siga porque no es comunitario además no sé por qué me cae me cae mucho mejor así que sin mucha presentación vamos a ir al partido porque me fui por las ramas y vamos a ver qué pasa visitando el Monaco un partido siempre que puede ser muy complicado así que veremos veremos a ver qué qué sucede los equipos se están calentando esperamos como nos dice ahí y vamos a ver qué pasa bueno equipo bastante cerrado de ellos Dani Olmo y Golovín Sar bueno algunos nombres que reconozco un poco no es que los tenga súper claro pero sí son nombres importantes así que vamos a ver qué pasa arranca el partido nomás y el centro se va a venir de Payet como siempre la velocidad está muy alta el centro que va a venir de Payet que prueba ahí Sivinovic que define un minuto cincuenta sí señor con el click irá Sivinovic al segundo palo golazo golazo del serbio mucha gente en trilla de ruedas ahí tienen su lugar especial me parece maravilloso y mientras tanto Sivinovic definió el segundo palo divino divino dos minutos y hay jugada de saque del medio cuidado cuidado a ver qué pasa Kimpembe Adelaide Golovín Thiago Maya que tiene la presión ahí buena presión del equipo y nos están haciendo números acá en el medio ahí es exactamente eso Olmo Golovín el número 15 que ahora se me fue el nombre que no me acuerdo quién es ahora Golovín que se viene Adelaide Thiago Maya Golovín nos están volviendo locos justamente lo que hablamos Olmo Thiago Maya Adelaide que tira hermosa pelota para Campana y Rodríguez que tapa bien pero cuidado porque nos empiezan a llegar por el medio se viene el córner ahora Olmo que va a tirar el centro y Nielsen que saca Payet que la tiene por derecha Golovín que corta con falta y vamos a vamos a probar poner a los muchachos el carrilero inverso a ver si se puede encerrar un poco y ayudar con la marca y si no bueno vamos a ver como sigue todavía estamos uno a hacer arriba creo que por ahora estamos estamos jugando bien a pesar de esa superioridad numérica de ellos Culsar que llega por el segundo para el rechazo que viene Bozich que la tiene tira para Culsar y vamos a atacar por las bandas pero no sé si no sé si en el medio de la jugada el mejor momento pero bueno Nielsen que no llega por muy poquito y nos agarran bueno tres contra dos estamos bastante bien parados pero Campana se escapa toca para Henry y hay gol de Henry no estaba en offside no estaba en offside esa es la pregunta no estaba en offside bueno al parecer evidentemente no estaba pero me me pareció que me pareció que estaba en offside pero bueno ya está parece que hubo tongos no quiero decir nada pero ya está ya está ya está ya lo cobró ya está es uno a uno en los once y vamos a ponerle los laterales que vayan por adentro más que por afuera ser que está acá por ateo maya igual los dos laterales no se cierran tanto como me gustaría para ayudar vamos a ver qué pasa Bozic ahí que sale un poco pero Olmo que pivotea Olmo está jugando muy bien el B y Enrique se viene corta muy bien se vino Kulsar que saca la contra se viene por izquierda muy rápido Kulsar se manda 12 minutos de partido Kulsar viene por izquierda uno que mete a dos Greco y la pelota en el palo en el palo no pudo ser no pudo ser Virgilio que va para Bozic que se viene esta vez y por adentro Kulsar otra vez esta vez lo cierran bien el Bedi que finalmente liquidaba la jugada está intenso el partido intenso 16 minutos el Bedi que se viene va a querer tirar el centro no puede el centro ahora sí para Campana se le ha bajado Olmo y en dos minutos dos goles para el Mónaco 2 a 1 del partido no quiero ver la repesa pero vamos a tener que hacer algo porque nos están llegando nos está llegando Olmo ahí no lo agarra ninguno de los dos mediocampistas obviamente porque le hacen el 4 contra 2 y nosotros estamos buscando el cursor que se viene estamos buscando las bandas donde nosotros tenemos superioridad pero bueno por ahora ellos están siendo mejor que nosotros y si la cosa sigue así vamos a tener que meter algún cambio de de formación o algo porque si bien es verdad que ya patearon tres veces al arco hicieron dos goles cuatro ahora cierto es que cuando llegan llega muy muy claro 2 a 1 al partido vamos a decirle que lo hicieron bien pero vamos vamos a cambiar vamos a hacer unos retoques en la táctica porque así no va vamos a sacar todo esto los cuatro afuera vamos a doblar para afuera vamos a poner los laterales como siempre como carriles completos Vosic y y ambos y lo que vamos a hacer vamos a sacar a Nielsen me parece de los dos de arriba es el más flojo y vamos a meter un medio centro sé que parece como raro es decir sacó un delantero para ser más ofensivo pero es la realidad vamos a dejar ahora por ahora a Cursor por izquierda y a Payet por derecha Corsets no Corsets se queda va a salir Nielsen y vamos a meter a Claudinei no 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 creo que mejor poner a Virgilio en la posición de medio centro y meter a Agiusis acá eso sí señor organizador adelantado Virgilio como medio centro en defensa está bien y Payet que claro tenemos dos dos tipos que no saben jugar por izquierda pero bueno creo que creo que así vamos a estar vamos a estar mejor creo yo así que vamos al segundo tiempo para ir a empatar lo sacamos un delantero y metemos Agiusis así que vamos vamos a ver qué pasa golpe para Vosic lejos de ser ideal cinco minutos del segundo tiempo entra en Lent por Vosic y lo chocó a Olmo al parecer lo cual siempre está bastante bien no está nada mal vamos a pedir creatividad Golovín tarjeta para Golovín y el partido que está parejo pero bueno lo ganan ellos aunque no nos llegaron más desde los cambios Payet que se viene con el centro Milosevic que cabecea sí señor y Giusis Cristo Giusis con el gol la leyenda el ídolo todo todo es el ídolo más grande después de por supuesto eso está claro centro de Payet Milosevic que cabecea y Giusis la tuvo que empujar nada más es dos a dos sí señor sí señor y el partido que ahora está para cualquiera estamos jugando mucho mejor ellos no patearon al arco en todo el segundo tiempo quiero destacar porque no parece una pavada pero no no patearon al arco en todo el segundo tiempo vamos vamos a ir Sivinovic abre para Payet se viene es lo bueno ahora ahora les comento en Lent que se viene Payet en Lent y Golovín con la falta está amonestado está amonestado y se va señor y señor se queda con 10 en Mónaco lo que les decía es que si bien si bien sacamos un delantero seguimos teniendo superioridad por afuera pero seguimos teniendo superioridad por afuera pero no dejamos tan solo a Olmo entonces bueno y de hecho ahora que ahora que está al revés esto ahora que ellos se van a quedar sin enganche bueno nosotros podemos ya sacar el medio centro pero digo habíamos dejado un delantero solo seguimos teniendo superioridad por afuera pero sin tener tanta inferioridad por adentro esa fue la idea y creo que ha resultado bastante bien y quien te dice lo podamos ganar lo vamos a ir a buscar quedan 3 minutos el lateral que se viene Greco Greco por derecha que se manda si señor se escapa con pelota toca para si vino hecho uy 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 que golazo que acaba de hacer si vino si señor radiboje se destapa con un doblete hoy yo les dije no hace muchos goles pero cuando hace goles hace goles importantes mirá la definición que metió oh 92 minutos de visita en el principado es victoria 3 a 2 parcial increíble increíble que golazo acá acaban hasta el radiboje por dios por dios que golazo lo quiero ver lo quiero ver de nuevo lo quiero ver de nuevo ay 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 que golazo es victoria victoria 3 a 2 Greco que se venía está todo un poquito rápido Greco que se venía por derecha Sivinovic uff golazo golazo a ver atrás del arco quiero 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 ir atrás del arco eso 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 Greco que se escapó muy bien de hecho ven por derecha muy muy bien Greco con pelota dominada linda jugada Sivinovic que la paró y de fin golazo si eso no es gol de la temporada yo ya entiendo más nada 3 a 2 victoria dos partidos dos victorias y esta de visita mamita tremendo tremenda victoria 3 a 2 que nos deja arriba en el grupo cuando nos habían dado vuelta el partido pintaba complicado finalmente es victoria 3 a 2 y con el 6 a 0 en Liverpool la cosa queda bastante bastante bien el Olympiacos le ganó a Múnich 2 a 1 buen resultado también y bueno obviamente la tabla quedó con nosotros con 6 Liverpool y Mónaco 3 y luego Goretz con 0 así que muy muy bien ganó el Olympiacos también 2.7 millones Yusis el revulsivo Yusis reactiva el Kirkira es así es así es es aunque el jugador del partido fue Sivinovic el que entró fue Yusis y en febrero cumple 32 pero la sigue rompiendo mira la cantidad de años que hace que está con nosotros Sivinovic brilla claro que sí 8.9 2 goles 85% en pases nada nada mal para Radio Bosque bueno no va a tener la nacionalidad griega no calienta mucho porque la realidad es que igual no cuenta como extranjero y hace ya 2 4 6 7 bueno 7 años 8 en realidad con este y alguna temporada que tuvo un 6.98 después siempre arriba hay 7 jugando muy muy bien vamos a hacer los 3 partidos acá en el medio y vamos a volver para el dinero no viene mal 350.000 por parte de Topi jugó creo que 10 partidos más antes de que se fue ahí está jugando el freno de bache muy bien y otro tanto por Beragú otro 100.000 por el río Zell Lake lo cual ya lo hace subir hasta un millón el gol nos deja un buen margen acá el fichaje del sudafricano que le mostré antes se tuvo que cancelar porque no faltaba dinero ahora entró dinero ya lo tenemos pero ahora no quiere entonces estamos como en ese vírculo en ese círculo vicioso ¿no? bueno y en el camino vencimos 3 acero panetólicos French y Gowa con 2 y el pan a Tinaikos Payet y Eusebio Guerra que tuvo un muy buen partido jugó de titular y Eusebio volvió a jugar bien la verdad que este tipo es increíble pero en 4 días tenemos partido con el Ludo-Goretz Eusebio Guerra un gol una asistencia y sexto partido seguido después de la primera derrota hemos logrado levantar el Olympiacos embató sus últimos dos partidos Atrómitos y Asteras que son los dos que están ahí peleando por el sexto puesto el Panathinaikos parece que este año finalmente sí se va a ir a la B porque nunca levanta la verdad y en noticias interesantes un equipo de Arabia es una oferta de 7 millones por ahorita y yo creo que yo creo que la vamos a aceptar vamos a ver si le podemos sacar algo más de todas maneras en Asteras un porcentaje de beneficios 20% si es que llegan a sacar algún beneficio vamos a ver si le podemos pedir 7,5 y 2,5 a ver si lo podemos estirar hasta 10 rechazaron lo cual no es ideal pero vienen de nuevo 5,5 sin negociación bueno vamos a aceptar directamente 5,5 la evaluación es más alta que eso pero tenemos 5 centrales y si no se van a ir ni Campbell ni Milosevic creo que dejar ir ahorita un tipo que trajimos libre que prácticamente no estaba jugando o jugaba simplemente porque lo hacíamos jugar para rotar no tiene demasiado demasiado sentido y ahora y ahora sí el equipo va a salir con Rodríguez Greco Campbell Milosevic y Vosic Payet French Verde titular Sivinovic Kulsar Kranic y Korosek Korsmilsen que está con una pequeña lesión tiene para 3 semanas más se lesionó entrenando lo cual no es ideal pero bueno vamos a visitar el Ludo y si ganamos hoy no quiero decir que ya estamos clasificados pero estamos bastante encaminados 4-2-3-1 para ellos bueno vamos a estar 4-2 French que va de titular vamos a ver cómo va el muchacho es cierto que habíamos puesto esto para el gol de de Sivino y jugadas clave 2-D vamos al partido vamos al partido y la verdad que sumar de 3 sería muy muy importante Kranich que la tiene la dupla eslovena jugando arriba Paniato Kranich que roba muy bien el número 7 que se viene va a tirar el centro tira el centro para Korosek que vuelve un paso para atrás y cabecea al segundo palo hermoso cabezazo de Korosek tercer gol de la temporada para él Kranich que presionó ping robó el 7 el 7 bravo tiró el centro atrás y Korosek cabecea contra pierna muy muy lindo Liverpool jugando con el Mónaco a la misma hora a veces a veces no juega la misma hora Bayer no se ve porque el cabezazo de Milosevic que se va alto y el partido que sigue 1-0 en Gratzky en Rasgrado Ludvorez Rasgrado bastante ruso el nombre Payet con el centro Korosek que gana y Korosek que marca 2-0 2-0 modo crucero modo crucero es increíble que hayamos perdido el primer partido de la temporada igual que el año pasado y después no hayamos perdido más igual que el año pasado es extraño al menos extraño pero Ignacio Puzeto está ahí no lo había visto cuando lo vi antes Payet que anticipa se va por derecha esto puede ser una masacre Korosek que define cruzado 3-0 esto puede ser una masacre y realmente puede ser lo perdió 6-0 con el Liverpool y ahora ya está 3-0 25 Ignacio Puzeto vamos a objearlo nomás por gusto nomás se fue a Lubinese estuvo en Lubinese bastante tiempo libre a River y a Chazira lo compró y se fue después libre a Bulgaria extraño bastante extraña la carrera pero bueno está bien mal no le fue Korosek que ya tiene 3 en 25 minutos el centro que viene Campbell que la baja y French que marca 4-0 en 26 estamos teniendo bastante buena pinta este año en Europa 4-0 en 26 minutos bueno al segundo tiempo vamos a poder hacer rotación meter a algunos de los chicos para que sumen minutos porque esto digamos que ya está liquidado 4-0 en el primer tiempo no tiene mucho sentido arriesgar algunos jugadores Greco que la tiene cuidado ahí sale con French French que toca para Greco sale jugando adentro del área atrevido Payet que la tiene va para Greco el número 2 que va para French Ginovic lindas pelotas para Korsic que busca su cuarto pega en el palo Korsic que la pelea no para Korsic quería su cuarto con 4 ya tenés 3 Manija Milosevic que gana y llega por todos lados el equipo griego se va el primer tiempo bien hecho que le voy a decir más que que bien hecho y el Liverpool sigue empatando con el Monaco todavía y eso bueno le sacamos 5 puntos a cada uno vamos a meter a los a los muchachos vamos a meter a Claudinei por ejemplo por Campbell vamos a vamos a meter a Yuzi por Sivinovic porque no así descansa Sivinovic y vamos a meter a Korsic por Payet perfecto todos felices 3 cambios así de una toda la carne al asador le echamos más ganas igual ahora es cuestión de dejar pasar los minutos y llevarnos los 3 puntos a casa sin lesiones eso es lo más importante ahora sin lesiones bueno el centro que se viene de Puceto el rechazo Ivano Puceto otra vez con la 6 jugando raro pero bueno y Akimov Korsic que corta bien Kranich que va a sacar la contratina para Kocic mira la Korsic como corre el 19 que se manda Kocic que llega al fondo tira al centro atrás para Korsic que quería Abiofzai me parece si Abiofzai Korsic que quiere el cuarto está sacado totalmente sacado Yuzis que toca para French el número 10 que la tiene toca para Claudinei el italiano brasileño que toca para Greco French que va para Kocic el 11 que uff como se le fue uy 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 la velocidad de ese muchacho la velocidad de ese muchacho pulsa con el centro que gana otra vez pero no puede definir pero me parece que va a haber penal y lo va a patear sí señor el 10 el señor 10 para buscar el suyo y sí no falla la verdad que no falla Cristos Biusi segundo gol de la temporada 5 a 0 creo que podemos meter acá un par de tiempo vamos a bajar el ritmo ya no tiene demasiado sentido además salir a lo loco a seguir buscando goles a romper todo tengamos la pelota y ya está Greco Kocic que se viene por derecha otra vez el 11 que no entiende razones Kranich que definía el arquero que tapa el arquero que no sabe qué hacer ya no sabe por dónde le van a venir le vienen por todos lados Bozic que corta Korsic otro que no afloja nunca Milosevic que la tiene toca atrás para Rodríguez el 13 que la tiene va para Giusis French Giusis abre para Kocic Kocic que se viene para adentro quiere su gol Kocic no le importa nada pero bueno entró bien entró bien así que no pasa nada French teniendo un partidazo le dimos la titularidad y rindió y el Liverpool y el Mónaco capaz que jugaron antes y ya empataron salvo que estén todavía 0 a 0 no me fijé sinceramente no me fijé tienen varios popos acá los muchachos sé que es un apellido común ahí 3 a 0 no 5 a 0 5 a 0 el resultado de visita duro supongo para el Lube perder 5 a 0 nunca es divertido pero nosotros compramos ahí vamos a ver 1 a 1 jugaron antes mira vos no me había dado cuenta por ahí ustedes sí el Olympiacos también sigue ganando eh ganan los 3 partidos bueno con 3 ahí y nosotros con 9 4 para el Liverpool 4 para el Mónaco 2.7 millones más ¿qué dice? Mbappé ofrece al Paris Saint-Germain a Corosec uy uy Mbappé hablando bien de Corosec dice que lo quiere por 21 millones yo no lo vengo por 21 millones pero ni mamá 80 ya lo voy a poner porque 100 vamos a pedir 100 si ofrecen 80 que se lo lleven pero no 21 estás loco vos no te lo voy a vender por 21 ni loco ni loco ni loco próxima vez que nos veamos chicos creo que el partido en casa con el Ludo Goretz no tiene demasiado sentido hacerlo así que lo que vamos a hacer va a ser los últimos dos de la fase de grupos que son Liverpool y Mónaco y vamos a saltear este en casa con el Ludo Goretz que seguramente sea victoria digo ganamos 5 a 0 en casa y haremos Liverpool y Mónaco o Liverpool o Liverpool o Olympiacos dependiendo si ya estamos clasificados la verdad que ganar de visita en Liverpool ya creo que sería demasiado pedir así que vamos a saltear este y de paso adelantamos un poco hasta fines de noviembre les mando un abrazo grande chicos dejen un buen me gusta suscríbanse al canal y nos vemos para otro para Liverpool miren todo ese verde saca saca este pero nada mal nada mal nos vemos en el próximo